Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Y puedes si quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Consuelos Emilia Pardo Bazán Cuento María Vicenta, la costurera, alzó la cabeza, que tenía caída sobre el pecho, y momentáneamente llevó sus hinchados y extraviados ojos hacia la puerta de entrada. Se oía ruido. Era que traían la caja comprada en Areal, y Selme, el cantero, que se había encargado de la adquisición, la depositaba en el suelo, refunfuñando. Veintitrés reales, ni una condenada perra menos, es de las superiores, bien pintada. En efecto, el cajón donde iban a guardar para siempre al niño de María Vicenta lucía simétricas listas azules sobre fondo blanco, e interiormente un forro chillón de percalina rosa. No se hacía en Areal nada más elegante. Con extrañeza notó Selme que la costurera no admiraba el pequeño férretro. Acababa de fijar ahincadamente la vista en el jergón donde reposaba el cuerpecito, amortajado con el traje de los días de fiesta y la marmota de lana blanca y moños de colores. Sobre la cara diminuta, pálida, se veían manchas amoratadas, señales de besos furiosos. Selme se creyó en el caso de repetir y ampliar su relación. Vengo cansado como un raposo. De Areal aquí hay la carreriña de un can. No me paré a resoliar ni tan siquiera un minuto, porque te corría prisa la caja, mujer. Decíame Ramón el de la taberna. Hombre, echa un vaso, que un vaso en un estante se echa. Pero ni eso, di año. Ya sabrás que sólo me diste daza ocho reales. Cinco los puse yo de mi dinero. Incorporóse María Vicenta, andando como un autómata. Fue al cajón de su máquina de coser y, de entre carretes revueltos y retales de indiana arrugados, sacó un envoltorio de papel que contenía calderilla. Ahí tienes dijo, de un modo inexpresivo, al cantero. Selme desdobló el papel y contó escrupulosamente la suma. Sobraban unas perras. Las devolvió, echándolas en el regazo de la costurera, que había vuelto a sentarse. Aún es de más, mujer, apaña esos cuartos, que falta te harán, y, que caralá. Vuelve por ti, que ese no es modo ni manera. A mí se me llevó Dios a cuatro rapaces, y para esos menos tengo que trabajar. Anda, que moza eres, y cuando vuelva tu mozo de servir al rey y casedes, verás, a cellas que los chiquillos nacen te inmedrante más pronto que los carvallos. Selme respondió la costurera, con la misma frialdad, coge ahí de la alacena una botella que hay mediada y echarás un vaso. No hubo que decirlo dos veces. Mientras Selme revolvía la alacena, fueron entrando comadres y mocitas aldeanas, porque ya sabían el regreso del cantero con el ataúd a cuestas, y les picaba curiosidad de ver la caja bonita, un objeto de lujo. La señora Antonia, la viuda, tenía a su cargo el pésame y la oratoria consoladora, por ser la más suelta de lengua y de mejor explicación entre todas las viejas de la parroquia de Boiro. Como que hasta sabía improvisar coplas. María Vicentina, prenda de mi corazón, exclamó la comadre, abrazando a la costurera. Echa cohetes, que hoy le envías a nuestro Señor del Cielo Divino un ángel. Dios está alegre, Nuestra Señora está alegre, el bendito San Antón está que hasta pega gargalladas, y los demás angelitos, todo se les vuelve cantar como locos. Llega allá, a los cielos divinos, tu neno, y lo reciben con violines, panderetas, conchas, gaita, a cellas que oigo la música. Dichoso de él. En una caja así, tan preciosa, nos hubiesen llevado a nosotras, en felices, que nos hemos pasado la vida sudando para ganar el triste comer. A tu neno ahora le regala rosquillas la Virgen, y San Antón le está poniendo una ropa toda de oro, y de plata, y de perlas, con unos fleques colorados, mujer, boba, María Vicentina, alevántate, quita esas manos de la cara, no seas desagradecida con el Señor, que tanto bien te hizo. La costurera se levantó, extendiendo los brazos para rechazar a la consoladora. Involuntariamente la despidió contra la pared. Silenciosa, avanzó hacia el jergón donde yacía el cuerpo, pero lo rodeaban las mocitas, admirando la gorra de moños y el traje con tiras bordadas. ¡Cuánta majeza! Por algo María Vicenta tenía aquella habilidad y aquellos dedos primorosos. ¡Apartad, apartad! Mandó la madre, sin esforzar la voz, y las rapazas se desviaron, estremecidas sin saber por qué. María Vicenta se echó al suelo, pegó el rostro al de su hijo y así permaneció un rato largo, sin llorar, sin moverse, cual si se hubiese dormido. Por fin, la llamaron, la sacudieron, gritaron a su alrededor. ¡Los señores amos! ¡María Vicenta! ¡Érguete! ¡Están ahí los señores amos! Rígida, muda, se levantó la costurera, mostrando respeto. Eran, en efecto, los señores, los propietarios de su humilde casa, los que le daban costura, la enseñaban a trabajar, la protegían bondadosamente. Eran los amos de la aldea, los dueños de la quinta. Un caballero de barba gris, una dama cuarentona, muy retocada, de traje de percal incrustado de entre doces, sombrero y sombrilla de encaje negro. La pareja se aproximó a María Vicenta y la interpeló con dulzura. ¡Sea todo por Dios! ¡Al fin se te murió la criaturita! Dijo la dama. En cuanto supe yo que tenía convulsiones, cosa perdida. Así se nos quedó muerto un sobrinito monísimo, que era mi encanto, tranquilízate tú ahora, María Vicenta, que, como estabas criando, puede arrebatarse de la leche a la cabeza, y eso es muy serio. ¿Por qué no te vienes allá así que, en cuanto, no tengas nada que hacer aquí? ¿Te pondremos la cama en el cuarto que cae a la carretera, te distraerás con los compañeros en la cocina? No hubo respuesta. La costurera, inmóvil, quizá ni escuchaba el murmullo sedoso y blando de las consoladoras frases. La señora, entonces, la cogió suavemente por un brazo, la arrinconó y le secreteó algo más personal y directo. Es preciso ser razonable, María Vicenta. Ya sabes que te hemos amparado en tu, desgracia. Nada te ha faltado, ¿verdad? Ni asistencia, ni caldo, ni ropita para el nene, ya ves, podríamos ser como otros, que en casos así despiden a las muchachas, hasta el día antes de tu apuro, has cosido en casa, has tenido buena comida, que en tu estado, después, lo mismo. Te llevaban el chico, le dabas de mamar. Nadie te ha dicho una palabra desagradable. ¿Es cierto? Pues, hija, cuando Dios dispone lo que dispone, por algo será. ¿No se te ha ocurrido que puede ser un castigo de, de tu, ligereza? Recíbelo así, a título de castigo. Ten paciencia. A serenarse, y a vivir mejor desde ahora. ¿Eh? Aunque vuelva, ese, tu amigo de antes, como si no existiera. Y si te persigue, le respondes. No me propongas picardías, soy la madre de un ángel. Si hoy debías estar más contenta. Debías reír. ¿Con qué te vienes allá? Sin coser, por supuesto, en unos días, a distraerte. La madre del ángel hizo con la cabeza signos negativos y trató de volverse hacia la pared. Las mocitas habían aprovechado la ocasión para meter el cuerpo en la caja. Selme la cerró y la tomó a cuestas. Ya pesaba doble, pero a bien que hasta el Camposanto el viaje era corto. Formadas en fila, las mujeres siguieron al cantero, y apenas fuera de la casa, alzaron las voces, el griterío obligado en todo entierro de aldea, lúgure cuando acompañan a un adulto, regocijado cuando se trata de un niño. Aquellos clamores despertaron a María Vicenta. Pegó un salto de fiera y se abalanzó al jergón. No quedaba en él sino la depresión leve marcando el sitio del cuerpo. Un alarido ronco, profundo, como de animal herido, salió de la garganta de María Vicenta, al desplomarse al suelo con el ataque de nervios. Se retorcía, se golpeaba, rugía, y también se reía, sí. Cumplía la consigna de reírse, con risa violenta, inextinguible, terminada, a cada acceso, en soriozos. El caballero y la dama se miraron, apurados, confusos. ¡Qué terquedad! Pues no habían hecho todo lo posible para consolarla. El imparcial, 23 de febrero de 1903. ¡Pu! ¡Pu! ¡Pu!